Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Buenas tardes amigos, amigas, queridos seguidores, aquí estoy en la cocina nuevamente Ahora si viene lo chido Hoy les voy a hacer chicken broccoli, que sería Chicken broccoli se sirve con arroz blanco aquí, es como un plato asiático Y como se me terminó el aceite de sésamo, tengo que ocupar el aceite normal Esto es lo que voy a ocupar Esta es la soya normal Y aquí tengo la espesa por las dudas y ni llego a necesitar Esto es un producto latino, no es tanto asiático Esta salsa de soya espesa se consigue en Ecuador, es un producto ecuatoriano y también creo que en Perú Bueno cualquiera de las seguidoras de Perú o Ecuador me va a decir Después Pique dos dientes de ajo y media cebolla Yo la pique pequeña pero si ustedes quieren picarlo grande es a su gusto También pique la zanahoria bien fina Porque asi tiene que quedar, en este plato la zanahoria tiene que quedar un poco crocante También brócoli que tiene que quedar también un poco crocante Este pollo solo tiene sal y maicena O no se, fécula de maíz, no se como les digan en su pais Bueno, vamos a proceder a calentar la olla Y le vamos a poner un poquito de aceite Aquí le puse aceite Cuando el aceite este caliente Le voy a agregar Bueno yo se lo voy a agregar ahora porque Como estoy con una mano solamente Se lo voy a agregar asi Poquito a poquito Y ya despues lo otro si dije es facil Porque ya lo tengo todo preparado Pues hay que hacer arroz blanco Saben que en esta pollo lleva unos 6 minutos Si no hacen el arroz blanco a su gusto Como lo hacen en su casa Debe comprar esto en En algún restaurante chino Y aqui pueden Hacer ustedes mismos Bueno, aqui voy a meter todo lo que es la cebolla y el Lo dejo tostar un poquito Este plato es sencillo, no es muy trabajoso Aquí me azotea Haciendo una actualizacion de mi huerta Miren aqui si esta la menta Las frutillas se han extendido Hasta planteo un poco ahi Aqui esta la tuna que compre el otro dia Que salieron dos hijos Y el tomate ha dado bastantes Tomatitos pequeños La hierbabuena El romero Miren la frutilla esta mas grande El tomillo Todo lo ven pequeño porque he podado Y he sacado La lavanda lo mismo Enseguida que Que saco flor Le Le podé La ruda lo mismo Porque parece que hay una araña Que me la esta atacando Y Le quise Tapar todo La que me tiene mal es la manzanilla Nuevamente se esta poniendo amarilla Bueno si alguien sabe algo sobre la manzanilla Me Puede comentar La que me tiene impresionada es la frutilla Porque se extendió toda y mas Quiere seguir aqui Miren Tiene hijos por el otro lado tambien Aqui tengo la lavanda Que me pidio Una vecina de aqui Que voy a ver si las Se las doy Aqui el orégano Una abeja Algo anda malo Casi me pica la orégano Bueno ya esta un poco dorada Y ahora si le voy a Poner Toda Todo el pollo Con las féculas De maiz Bueno Ahora le voy a poner La soya Tambien las zanahorias El brócoli El agua de la fécula de maiz Porque Este como es Tiene que tener un liquido Pues asi va quedando Le voy a echar mas soya Porque me parece que le hace falta un poco de soya Y un poco de la soya espesa Miren es mas espesa Pero Rinde mas Y es buena Miren ya esta hirviendo Y asi Debe quedar Le eche una cucharada de azucar Porque me parecio que no Quedaba Como el dulce Pero si debe quedar Esta es a la luz Miren Los brócolos Tienen que quedar Con este color verde Ay disculpen Que se me humedeció Pues El pollo No se debe coser tanto Y debe Picarse Asi de fino Asi Es pechuga Yo use pechuga Y es lo mejor Para hacer Y las zanahorias Tienen que quedar asi A mi me gusta Que quede un poco jugoso Pero No se Yo cuando prepare El arroz blanco Les voy a estar Mostrando como quedo El plato Y les voy a sacar Una foto Hace mucha calor Aqui Oh my god Miren Este es el cuadro Que compre ayer En el Uni Y arregle asi No se que les parece Si También compre Estos A dolar Cada uno Compre 5 Y los acomode En este bollon Y los deje aqui Dos mil años Mas tarde Con esta imagen Nos vemos Nuevamente Oh Hoy les voy a mostrar La receta Del shaman almibar Como lo hago yo Es la primera vez Haciendo He visto Varios tutoriales Pero creo que Lo voy a hacer A mi modo Y espero que Me quede bien Aqui tengo Los shams Que compre ayer Que me salieron En la tienda De esa turca 99 centavos Todo esto Shams Y para mi esposito He hecho unas moñas Con un tuco De pollo Que me sobró De ayer El come si Y le puse Queso parmesano Del Aldi Bueno lo primero Que tenemos que hacer Es pelar Los shams Ya los lave Y los desinfeste Y los deje secar Here we are A million stars Floating over our heads Beating hearts Falling apart Staying up to forget But baby we'll fall We all go dancing down And paradise is fire Shaking up the ground Cause there ain't no stopping love So there ain't no stopping love No there ain't no stopping love No there ain't no stopping love Bueno les voy a mostrar el plato Como quedo servido Con el arroz blanco Recién se terminó Este de hacer Y la estapó Este quedo El chicken and broccoli Como pueden ver El pollo La zanahoria El broccoli Quedo como si fuera Un plato chin Miren lo voy a poner más a la luz Porque aquí hay una luz enfrente Y de ahí Este es el plato Para mi esposito Con moños Y el queso parmesano Nos vamos a despedir El día de hoy Con este jam Diciéndoles que Que se suscriban Den like Comenten Compartan Dice WeconFriends Bienvenidos amigos Los nuevos suscriptores Les vamos a dejar Por el día de hoy Bye bye See you guys Bye bye ¡Gracias!